¡Suscríbete y activa todas las notificaciones! Javier Poza se disculpa por entrevista a Yolanda Andrade. El conductor habló esta mañana en su programa de Radio Fórmula sobre la discriminación que sufre la comunidad lésbico-gay. La mañana de este lunes, Javier Poza, a través de su programa de Radio Fórmula, habló sobre la polémica que surgió a raíz de la entrevista que le realizó a Yolanda Andrade en donde confirmó que se había casado con Verónica Castro. A ambas las respeto como mujeres y como personalidades públicas, no tengo nada que ver en su relación, si es que existe o existió alguna, ni en cómo la hayan llevado o la estén llevando ahora, este es asunto de dos y nada más, solo ellas saben lo que sucedió si es que sucedió algo. El periodista quiso dejar en claro, que nunca fue su intención crear polémica, ni sacar ventaja de una información, que él solo quiso confirmar o desmentir, como es su estilo. El tema de la boda no fue un arreglo ni algo consensuado, nunca hubo un acuerdo para hablarlo al aire, surgió de forma improvisada, quiero dejar claro que no hubo dolo de parte mía al realizarla, El primer sorprendido fui yo cuando le preguntó si fue en serio que se había casado en Amsterdam, en ninguna ocasión inventó algo, o proporcionó alguna información, más allá de la que ya se había dado a conocer, el tema era público, el nombre de Verónica Castro ya se había dicho. Javier, aclaró que nunca tuvo la intención de ofender, juzgar o perjudicar a Verónica Castro, ni como artista ni como persona, pues aseguró que siempre ha destacado su trayectoria. Busqué a Verónica vía WhatsApp para conocer su punto de vista sobre lo que dijo Yolanda y me aseguró que eso no era su tema, con eso me quedé y al siguiente día solo comenté que Verónica estaba molesta y que, aunque me había dado más información no lo iba a decir, Nunca en varios años que llevo de programa he basado el contenido en temas amarillista, no he usado el micrófono para manchar carreras. El conductor de programas como Bailando por un sueño, aseguró que fuera de la polémica que surgió, lo realmente importante fue darse cuenta de la respuesta tan negativa y llena de odio hacia la comunidad del LGBT. Lo único relevante del caso es lo sorprendente que resulta ya a estas alturas, con la susceptibilidad a flor de piel, la reacción tan negativa y el discurso lleno de odio y terriblemente homofóbico de mucha gente, cuando se refieren a las preferencias sexuales de una persona o de la relación que hubo o hay en dos personas del mismo sexo, leer adjetivos lastimosos y discriminatorios para referirse a la comunidad lésbico gay, suman a la ola de violencia que por desgracia nos encontramos hoy, en esto se debería centrar la discusión, a bogo a que pronto, la vida sexual de una persona deje de ser del interés de terceros, noticias o novedad, ese es mi mayor deseo. Finalizó. Suscríbete y activa la campanita para más videos.